En el marco de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana, este 2 y 3 de abril en el Centro de Eventos Casa Piedra, se desarrolló la quinta versión de la Feria de Justicia y Tecnología, encuentro donde diferentes países dieron a conocer innovadoras soluciones tecnológicas orientadas al Poder Judicial. Bueno, para nosotros creo que es un avance muy importante para la justicia el hecho de poder firmar electrónicamente cualquier tipo de documentos del ámbito judicial, primero para acelerar procesos y segundo para tener la información disponible en todo momento y en tiempo real y lo otro es aportar a lo que es la sustentabilidad reduciendo la huella de carbono con el solo hecho de no tener hojas de papel impresas. Esta feria permitió la exhibición de los últimos avances incorporados a los tribunales nacionales, sistemas que permiten entregar acciones prácticas que van acorde al avance tecnológico y al servicio de las personas. El encuentro reunió a los 23 poderes judiciales, empresas privadas, entidades públicas y servicios, quienes a través de diferentes stands presentaron los avances tecnológicos que ofrecen al servicio de la justicia, proyectos innovadores que se transforman en un aporte para el área judicial. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz Cajardo, destacó la importancia de la realización de este encuentro. Esta es una comunidad de países y específicamente de los poderes judiciales, de la autoridad judicial. Y esto es muy importante porque nosotros estamos desarrollando trabajos que están en pro y en favor de las personas. Y esta es la forma como articularmos mejores soluciones para el ciudadano común y corriente, para todos nuestros hermanos también en el contexto del foro iberoamericano. La feria contó con la presencia de 57 stands, donde las instituciones invitadas presentaron diferentes avances y herramientas innovadoras, destacando entre ellas un sistema que ayuda a las personas que presentan discapacidad auditiva. La red API es una empresa orientada al trabajo con personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual principalmente, donde lo que buscamos es a través de la tecnología mejorar los accesos de inclusión para estas personas en el ámbito de la educación, del trabajo, en capacitaciones, charlas, todo lo que implique eventos que tengan que ver con la comunicación. Otra innovación destacada fue en materia de sustentabilidad, desarrollando la digitalización de documentos que permiten ser un aporte al medio ambiente. En esta ocasión Carabineros de Chile está presentando el proyecto Parte Digital. Es un proyecto piloto el cual está funcionando en las comisarías de la comuna de Puente Alto. Lo que pretende este piloto, en definitiva, es digitalizar los documentos anexos a un parte policial y poder disponibilizarlo a la Fiscalía Local en el menor tiempo posible. Estos stands se dividieron en tres áreas, judicial, empresarial y servicio público. Además, contó con diferentes charlas, un seminario de acceso a la justicia de personas con discapacidad y el proyecto Tribunal Modelo, que presentó innovadoras herramientas que permiten ayudar la eficacia de la justicia. Este intercambio tecnológico es un aporte a los nuevos cambios que quiere implementar el Poder Judicial chileno, entregando un mayor y mejor acceso a sus usuarios a través de nuevas y modernas herramientas que estén al servicio de los tribunales, permitiendo brindar una justicia de calidad a todos los chilenos.